Buenos días, Noelia Franzosi se hizo cargo el día viernes en esta dependencia. Hubo una cuestión de protocolo, si se quiere, y de cuestiones administrativas que llevaron a que hasta última hora, hasta las 5 de la tarde, no estuviera confirmada el acto de asunción en el que participó el comisario inspector Cepeda, dependiente de la jefatura zonal de San Nicolás. ¿Por qué se realizó este cambio? El cambio puntualmente es porque una gestión y una designación de la titular que estaba pasó a cumplir funciones a otro destino, en forma interina, hasta tanto vino la designación en la comisaría, en la EPC, y a partir de ahí la capacitación y los exámenes a los que fue sometida la oficial principal, Noelia Franzosi, en La Plata. Una vez que fueron aprobadas esas cuestiones, pasaron a las cuestiones administrativas para hacer efectiva la designación y por un convenio que hay entre provincia y el municipio, la Secretaría de Seguridad, o en su defecto no, el Intendente, el Secretario General, el Secretario de Gobierno, o en el caso del Secretario de Seguridad, es el que analiza los legajos y demás cuestiones y autoriza los traslados o las designaciones. Y así fue que el día viernes ya estaba autorizado ese trámite, pero la designación teníamos que esperarla de La Plata. Así que el viernes se hizo el acto muy sobre la hora porque esperábamos la presencia de la comisaria Inspector Penini, a quien le surgieron problemas en otros lugares de la provincia, que va a ser la jefa en lo que compete al abordaje de los problemas de niños, niñas y adolescentes en toda la zona. Y aparte de esa cuestión, por el lado operativo, trabaja lo que es la superintendencia. O sea que juega superintendencia del interior con asiento en San Nicolás, a cargo del General Jorge Monfort, y de la comisaria Inspector Penini, que es la que supervisa cómo funciona o cómo va a empezar a funcionar la comisaría a partir de ahora. Bueno, ahora lo mejor. Y, bueno, ¿cómo va a ser esta gestión? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Desde mi puesto como funcionaria pública, como sí es este trabajo, me encontraré dispuesta a asistir, a escuchar y acompañar a las personas que se presenten en la dependencia. Esa es mi función, soy servidora pública y acá voy a estar para quienes se presenten en la dependencia. ¿Cómo ha encontrado a nuestra ciudad en estas primeras horas de trabajo? Por el momento, sí, no puedo brindar estadísticas. La realidad es que estoy abocada al 100% a la función, a recibir a las personas, a acompañar y asistir, como les dije. Y, bueno, vamos a brindar lo mejor para que la comunidad se encuentre contenida y encuentre una respuesta certera desde nuestro lugar. Bueno, es un lugar realmente muy caro a todo lo que tiene que ver con sentimientos y todo lo que tiene que ver con agresión y todo lo que tiene que ver con sociedad, ¿no es cierto? Por supuesto, pero desde la puesta en vigencia de la ley Micaela, todos los funcionarios públicos nos encontramos recibiendo continua capacitación para hacer frente a las problemáticas que surgen en este ámbito. A veces se toma, discúlpeme, no quisiera interrumpirla, pero a veces se toma como que hay una información restringida de parte del titular de una dependencia que tiene a su cargo cuestiones sensibles y no es que no quieren hablar. Hay un protocolo y dentro de ese protocolo también está el silencio del funcionario respecto de esas cuestiones sensibles, cosa que me aclaró en una llamada previa al arribo a quien le solicité autorización para que ustedes pudieran estar presentes en la dependencia, que es la jefa directa, y por eso cada pregunta en una de esas puede derivar en una cuestión que en el ansia de contestar o de mantenerlos informados entrar en una cuestión administrativa que podría dar a conocimiento cuestiones que no puede, está limitada. Entonces a veces la prensa puede interpretarlo, saben ustedes que la Secretaría de Seguridad siempre la puertita estuvo abierta, pero en lo que hace a cuestiones de la comisaría de la mujer son cuestiones sensibles, de puertas cerradas y numéricas. Es un serio problema, le saco el peso a la titular de decirlo a ella, dar nombres, situaciones violentas y demás, por eso todo es numérico. Incluso a puertas cerradas y sin la cámara encendida también es numérico, son cosas muy delicadas. Sí, pero no la prevención, me parece que la prevención es un tema importantísimo en esta oficina, ¿no? Por supuesto, y por eso mismo se llevan a cabo distintas acciones para informar a la comunidad, visibilizar en materia de violencia, en materia de género, para que también ir formando a la sociedad en esta área a modo de prevención de esta temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!